La pregunta número 20 dice ¿Cuál es su posición sobre una reforma constitucional con miras a habilitar expresidentes? Mira, nuestra constitución, la última que se reformó desde mi punto de vista, donde yo fui asambleísta, es la constitución de 2010. Lo demás que se ha hecho son cambios de un artículo para adaptarlo a una persona que quiere seguir en el poder, que quiere reelegirse. Yo soy de los que creo que las constituciones no deben ser flexibles, como quieren hacer de esta constitución. Las constituciones deben ser rígidas y debemos hacer un pacto, un pacto social, con todas y cada una de las instituciones, de los organismos que inciden en la sociedad, para que nosotros hagamos una reforma profunda de nuestra constitución. Ponernos de acuerdo en lo que queremos, no hacer una cosa hoy para mañana venir y hacer otra. Debemos hacer una reforma profunda. Y yo soy de los que creo que debe ser vía, vía, una constituyente. Porque esos congresos están llenos de gente impreparada. Y como se hace la reforma que es con los diputados y los senadores, se convierte en mucha flojedad. Debemos hacer una constituyente, elegir los diputados constituyentes, preparados en el pueblo, preparados en todos los sentidos, para que hagamos una reforma profunda de esta constitución. Y que nosotros abarquemos todos y cada uno de los aspectos. Que ese artículo 124 lo hagamos una sola vez, para que nadie pueda venir a inventar. Si es dos veces, que se puede reelegir que sea dos veces y más nada. Entonces, yo creo que debe hacerse una reforma profunda en base a una constituyente. Bien.